Desde el corredor de sus casas o en la acera del frente, decenas de vecinos de diferentes comunidades de Naranjo y Palmares de Alajuela disfrutaron de la mano de cantantes, músicos, cuentacuentos y actores que recorrieron sus barrios con entusiasmo y alegría. La idea era llevar un mensaje de esperanza y también llevar música de calidad, cuentos de calidad y lograr acercarnos a esas poblaciones y lograr que ellos estuviesen felices, por lo menos en esos ratitos. Caravanas de Esperanza es una propuesta de la Coordinación de Acción Social de la sede de Occidente en conjunto con las municipalidades de esta zona. El proyecto pretende, en estos tiempos de pandemia y encierro, ofrecer actividades culturales seguras que se puedan disfrutar sin salir de los hogares. Las personas estaban realmente muy felices, muy felices y también se sentían muy seguras en las aceras de sus casas, en los corredores de sus casas, sin ningún problema, disfrutando de verdad. Hasta el momento se han efectuado cinco caravanas, las cuales realizan un recorrido donde se hacen varias paradas para abarcar el mayor número de personas posible. Aquí se han presentado artistas como la narradora y cuentacuentos Ana Coralia Fernández, el cantautor Humberto Vargas y la violinista Mariana Ramírez. Tal ha sido el éxito que la sede no planea detenerse y busca llevar esta iniciativa a más comunidades. Estamos ya haciendo alianzas con otras municipalidades, porque se realizó en Naranjo y en Palmares, pero ya vamos a iniciar también, apenas se venga el verano, en diciembre, con la municipalidad de San Ramón, con la municipalidad de Atenas, con la municipalidad de San Mateo, con la de Sarcero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!